Crece el riesgo de sisma verde. Partidos entre crisis, cómplaves y urgencias. El pacto histórico insistirá en el proyecto de transpubismo, pero afronta pulsos temporales tempraneros. Los conservadores tendrá reunión programática en las últimas semanas y los liberales siguen preparando su convención para finales de este año, en medio de un clima muy intenso. La tercera legislatura del Congreso arranca con una serie de debates y crisis internas en varios partidos, lo que podría tener efecto no solo en el mapa político del legislativo, sino también en la forma en la que las colectividades terminan votando proyectos creados. La Alianza Verde, sin duda alguna, es el partido que arranca con más polémicas, y se fissuró aún más en el marco de la elección de designado a la presidencia de la Cámara, por lo que la división interna de los bloques petristas y antipetristas es más visible. De hecho, se está a la espera de que esa colectividad defina la fecha para la reunión de bancada y de sus directivos, con el fin de determinar qué parlamentarios seguirán en la oficialidad del partido y cuáles podrían salir. Como se sabe, algunos congresistas abiertamente partidarios del gobierno han pedido pistas en la eventual lista del Pacto Histórico para las parlamentarias de 2026. Otros críticos consideran que la administración Petro estaría pensando armar toda la parte. La coalición del Pacto Histórico también arranca con varios temas pendientes. El principal tiene que ver con la estrategia electoral y política de cara al 2026. Como se sabe, esa coalición no puede volver a presentarse en los próximos comicios parlamentarios, luego de que en 2022 lograra más del 15% de votos en esta contienda. Ella obliga entonces a que tengan un nuevo partido y para eso es clave que se puede avanzar en el proyecto de transfugismo partidista, que permitiría a senadores y representantes trastrarse de colectividad sin sanción alguna. Esta iniciativa fue discutida en la pasada legislatura, pero se hundió en gran parte por la negativa de partidos de oposición independientes de apoyar su trámite. En esta ocasión se sabe que el pacto volverá a presentarlo, con el respaldo del ministro al interior Juan Fernando Cristo, pero por el momento no se ve que los partidos de centro y centro derecha estén dispuestos a aprobar una iniciativa que favorecería principalmente a las toldas petristas. De otro lado, está claro que hay un pulso interno entre varias facciones que hacen parte del Pacto Histórico. De cara no solo a la conformación de listas para Senado y Cámara para el reticés, sino de frente a la preeminencia de alguna de ellas ante la Casa de Nariño. A ello se suma igualmente que algunas facciones estarían pensando en marcarle distancia al Ejecutivo, con el fin de no verse salpicadas política y electoralmente por los escándalos en torno al presidente Petro y por la impopularidad del mismo. Trascendió que incluso hay algunos dirigentes y congresistas del Pacto Histórico que están empezando tempraneramente a ubicarse en el repartidor de las candidaturas del sector político, lo que ya ha generado algunos roces y cortocircuitos con ministros y exministros, así como con altos funcionarios de la Casa de Nariño, que también están interesados en maniobrar dentro de esta pugna. De cara a señalar al aspirante a la sucesión del nuevo jefe de Estado. Contienda liberal El Partido Liberal también arranca con algunas contiendas internas, sobre todo por un grupo de representantes y algunos senadores que no acatan de manera disciplinada las directrices del director único del partido, expresidente César Gaviria. Esto ha sido evidente en las votaciones de algunos proyectos de reformas gubernamentales, en donde fue claro que el anterior ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a cambio de presuntas gavelas presupuestales y burocráticas, llevó a que algunos congresistas desacataran las directrices de Gaviria. Los liberales tienen pendiente la realización de su convención partidista para este segundo semestre. Inicialmente iba a ser en agosto pero fue a aplazar. De hecho el propio Gaviria en una carta que publicó el jueves pasado se refirió al presidente Petro, de quien dice que se cree un emperador, rey o ser superior. En la misiva aseguró que no serán toleradas más acciones inequívocas de Petro. Creen que toleraremos indefinidamente todos los abusos que está cometiendo, pero se equivocan. Vamos a guardar la fiesta a él y a su círculo cercano. Como ya lo han hecho las altas cortes y los organismos de control. También destacó que es inadmisible que la reacción del presidente, quien se cree emperador, sea atacar a la justicia, amenazar con reducir su presupuesto y estalificar a los magistrados. El país no había presenciado ataques tan descarados e indignantes a la independencia judicial, bajo la excusa de que cualquier control al ejercicio del poder o cualquier sentencia que protege a la Constitución es un golpe blando. Decimos con toda firmeza que no lo es. Por el contrario, es el funcionamiento normal de las instituciones que incomodan a quien se siente un rey superior, que dice ser el jefe del fiscal. Que se niega a ejecutar las decisiones de la Procuraduría. Que ataca a periodistas que lo critican y a medios que ejercen su función democrática con independencia. Que no respeta la autonomía de los órganos de regulación. Que desconoce la autonomía universitaria al tratar de imponer un rector en la universidad nacional y que abusa de su poder para apabullar o desacreditar a quienes se atreven a disentir. Indicó que detrás de una retórica pseudo progresista, el país ha presenciado una serie de decisiones regresivas que perjudican al pueblo. Especialmente a los más pobres y vulnerables. En lugar de promover reformas para avanzar y mejorar, como siempre ha abogado el Partido Liberal. El gobierno se ha empeñado en destruir las conquistas que beneficiaban a millones de colombianos. Con clave azul. Los conservadores que asumieron la presidencia del senado por intermedio de Frank Cepeda también tienen una agenda bastante apretada en el segundo semestre de 2024. De hecho Cepeda, quien dejara la presidencia del directorio nacional, la cual sería ocupada seguramente por la senadora Nadia Bler, dijo en entrevista al Nuevo Siglo hace un par de semanas que me encuentro recorriendo varios departamentos construyendo la plataforma programática del Partido Conservador de cara a las elecciones de 2026. Senado, Cámara y Presidencia de la República porque el partido llevará candidato a la Casa de Nariño. Además dijo, si me elegí en el 20 de julio, el día 25 tendremos un gran evento para adoptar la plataforma programática y ahí elegiremos al nuevo presidente del directorio nacional. En la entrevista Cepeda también se refirió a algunos representantes de la Cámara que no acatan directrices del partido en cuanto a la discusión de la reforma pensional. La bancada había decidido votarla negativamente. La inmensa mayoría votó negativo y otros se retiraron. Solo cuatro votaron positivamente. No es la inmensa mayoría, sino una inmensa minoría, puntualizó. Los otros partidos. Mientras tanto, Cambio Radical debería ser una asamblea nacional en el segundo semestre de este año, puesto que la última reunión de este tipo fue el 6 de agosto de 2022. En la próxima asamblea se elegirá nueva dirección del partido, sea para darle continuidad a Germán Córdoba en caso de que busque nuevamente el cargo de director, u otro entre los que puguen por esa posición. Sobre el Centro Democrático y la UCE, supo que estas colectividades realizaron sus asambleas en marzo pasado y desde entonces vienen trabajando en encuentros en las regiones con su militancia y distintos sectores para analizar la situación del país y comenzar a construir las agendas programáticas para las elecciones de 2026.